Ritualizar el año que viene y hacerle una ceremonia especial para que todo lo malo vaya, para que todo lo bueno venga y fluya de mejor manera este año, es como recibimos el año en pasto y a este ritual y a esta ceremonia vienen cientos y cientos de personas del mundo entero. Inmortal se llama la siguiente obra, la que veremos a continuación, que refleja también un poco lo utópico maestro, los diablos, los demonios que hemos dicho, con los rostros y los colores que hacen tan predominante al ojo humano, que la vuelven tan especial en la senda y que la convierten también en un acto de diferenciación de los otros. Sí, tú hacías una anotación en unos motivos anteriores, justamente como en la senda las carrozas han ido casi que identificando esta forma de color, esta forma muy vivaz, muy fuerte si se quiere, pero sin lugar a dudas, además de ayudarles a los artistas a hacer su trabajo un poco más liviano, representa, ayuda a resaltar, por ejemplo, el rostro que estamos viendo en esta carroza, difícilmente podría lograrse sin ese contraste de esos colores, de ese tinte florescente. Y aquí entonces estamos ya evidenciando de una forma más cerca, como ya pasa la mitad de esta senda inmortal, de José Vicente Revelo, a quien usted tiene Hammer en pantalla en este momento. José Vicente Revelo, maestro, qué alegría poderlo saludar en este 6 de enero con esa majestuosidad que hoy le presenta usted al carnaval. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, una obra que le hemos denominado un disueño, que es soñar en colectivo, queremos representar, digamos, la inmortalidad, que puede ser el legado, que pueden ser los hombres, mujeres, raíces, palenqueros en nuestro país, que puedan dejar su acervo cultural antes, respetando todas sus formas de vida. Maestro José Vicente, cada año es una nueva experiencia, cada año es una nueva idea, el año, hace algunos años, alguna de sus obras había terminado afectada en el recorrido, pero este tal vez es el renacer y el volver a vivir el carnaval y el presentarle una nueva obra a toda la gente. El espíritu del carnaval quiere darnos la oportunidad, vamos a mirar también, ojalá que Dios quiera que la obra pueda ser muy afamada, digamos, muy vitiporeada, muy señalada y muy coreada precisamente por esa es, esa es. Maestro José Vicente, mil gracias y el saludo a todos quienes nos miran en este momento. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, lastimosamente quienes nos vinieron se perdieron en el carnaval. ¡Se lo perdieron! Pero el próximo año los esperamos. Estamos acá, claro, sin lugar a dudas los esperamos con todo el corazón. Mil gracias, maestro, y siga usted su recorrido, dándole a conocer a toda la gente, precisamente, esa imponente obra, una obra fascinante en este 6 de enero. Un gusto. Y a donde los invitamos, que vengan todos ustedes, que vengan y disfruten, que vengan y conozcan, que vengan y nos acompañen, es la invitación que nos hace la siguiente carroza, Me Voy Pal Sur. Maestro, Me Voy Pal Sur es la siguiente.